Bueno, acércate a tu ex, trata de hacerte amiga, de hacerte amigo y a partir de ahí ve si se puede lograr más con un endulzamiento, con estrategia de la autoayuda. Este es un poco el tema del cual voy a hablar a lo largo de dos videos, este es el primero. Bueno, esto puede dar resultado solo si tu ex todavía tiene una conexión contigo. Que tú pretendas ser amiga o amigo de tu ex y que él o ella simplemente te sigan el cuento o accedan a eso no necesariamente indica que hay una conexión. Estamos hablando de una conexión importante, fuerte, de sentimientos. Puede el amor haberse quizá deteriorado luego de una crisis, pero tiene que haber sentimientos. No solamente que tu ex te diga que quiere ser tu amigo porque quiere tener sexo contigo. Y tú confundes todo eso con que él te dijo que quiere ser tu amigo porque quizá quiere una relación o porque tiene amor o porque tiene sentimientos profundos. O sea, las cosas hay que verlas tal cuáles son. A ver si es posible hacer algo y que sea efectivo o si no es posible. Y el principal problema es este, hay que verlo con claridad. Tu ex, ¿por qué te deja que tú te acerques a él o a ella? Porque de verdad quiere ser amigo, quiere tener un diálogo, hacer cosas en común, tiene sentimientos. O dice que quiere ser tu amigo porque quiere tener sexo de vez en cuando y se saca las ganas contigo. Cuidado. Porque ahí empieza el autoengaño y la persona luego busca un retorno de pareja que en estas condiciones no se le va a dar nunca. Por eso es importante determinar cuál es la conexión real. ¿Qué es lo que verdaderamente siente su ex por usted? Para eso hay brujos, hay tarotistas, hay yamanes, hay videntes, hay personas que tienen experiencia en todo eso. Para guiar o para facilitar el proceso. Mucha de la gente que hace autoayuda por YouTube aplica determinadas estrategias y lógicamente las personas aplican esa estrategia y no se les da el resultado. No se les da el resultado porque no han chequeado esto con equilibrio, con imparcialidad, con sabiduría, con conocimiento. Simplemente como sienten amor dan por hecho que el ex quiere tener una relación de amistad. Porque quizá puede haber algo más. Y quizá tu ex te dice que es tu amigo para acoger contigo y nada más. Y esto pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Especialmente las víctimas son las mujeres de este tipo de comportamiento. ¿Qué es ser amiga o amigo de un ex? Cosa que verdaderamente es muy difícil. Es dialogar, tener buena comunicación, confianza, compartir algún momento, supongamos de la semana. Ahora, eso es muy complicado. Se requiere mucha astucia y mucha inteligencia. ¿Por qué? Porque si tú eres amiga de tu ex, amiga o pretendes empezar por una amistad, está claro que corres el riesgo de ponerte celosa frente a determinadas situaciones. Por ejemplo, has visto algo en las redes sociales de él con otra mujer. Entonces eso te pone celosa. Es lógico porque somos seres humanos. A todos nos pasaría lo mismo. Pero hay que tener la astucia. Si todavía tú ves sentimientos, y son reales esos sentimientos, y hay una conexión energética, hay que tener la astucia para no perder la cabeza y hacer una tontería por celos. Porque hacer algo así requiere un plan, una estrategia, un facilitador o alguien que te ayude. Y te diga no, no le digas nada. Ahora, si tú no te aguantas y le dices, ¿por qué tal persona, por qué tal chica te puso un like en el canal de Instagram tuyo o en el canal de YouTube? Ahí es donde uno comienza a llevar un camino de estrategia mal hecho. Ahora, si nosotros tenemos que hay conexión energética, que hay sentimiento, tú logras un acercamiento, pero un acercamiento con miras realmente a intentar una relación. No un acercamiento y una amistad, porque en realidad no va a avanzar la relación. Tú te das cuenta que te votó, que te terminó tu pareja, entonces tú quieres ser amiga. Dices, bueno, si no puedo ser su pareja, quiero ser su amiga. No, eso es imposible. Eso es imposible porque vas a pasar por los celos, por las inseguridades, por la culpa, por las comparaciones con la nueva mujer. Eso es imposible. El que quiere ser amigo de un ex es imposible. Es imposible. En 24 años de hacer esto, contado con los dedos de la mano, de una mano, he visto gente que ha podido hacer eso. El resto de las personas no podemos ser amigos del ex. Eso es imposible. Ahora, tú puedes intentar una amistad como parte de una estrategia para reconquistar. Punto. Eso es distinto. Siempre y cuando haya conexión. Haya conexión. Perdón. No que tu ex te diga, somos amigos para tener sexo contigo. Sé que estoy un poco repetitivo. Ahora, ¿qué se hace durante este proceso de amistad? Tú tienes que provocar cambios en ti. Porque tal cual tú estabas funcionando, y esto lo explico todos los días, antes de la crisis, algo estaba faltando en la relación. Entonces, este hombre te tiene que empezar a percibir con otra energía, con mayor seguridad. Y aunque por dentro tú sientas celos porque alguien le puso un like en Twitter o en Instagram, tú no vas a abrir la boca. A eso le sumamos limpiezas energéticas o espirituales, endulzamiento, trabajo de unión de pareja. No sé, según el brujo o la bruja que a usted la ayude o lo ayude. Entonces, tenemos una buena estrategia. Tú te acercas, no porque en realidad quieres ser amiga, sino porque quieres estar cerca, interactuar. Pero la clave es actuar de tal manera que realmente parezcan amigos. Que la persona confíe, que te cuente. No tú caer en la cuestión de los celos, de las inseguridades. Así y todo es una estrategia de mediano plazo. El que pretende una amistad con un ex para reconquistarlo y que en una semana va a conquistarlo, eso no va a pasar. A lo sumo, tú te lo podrás llevar a la cama, tener sexo y al otro día él te va a decir, estoy confundido. No sé qué quiero. Entonces, reconquistar no significa tener sexo. Significa conectar los dos, tener un proyecto de pareja. Y eso es un proceso de dos, tres, cuatro meses. Sé que las personas no suelen entender esto. Entonces, quieren utilizar planes como lo de un amigo que hace, que tiene un canal de YouTube, el amigo Domenech. Planes en tres, cuatro pasos para hacerlo a lo largo de una semana, de diez días. Y las personas suelen equivocarse o suelen no conseguir todo el resultado y sentirse frustrada. Usted tiene que tomar dos, tres, cuatro meses. Si usted realmente ama, realmente tiene fe y quiere hacer las cosas bien y se acompaña por un brujo o por un psicólogo o por un reikista o por alguien que esté en la bio-neuroemoción o a un sanador o alguien que conozca de esto. Hace la magia blanca que tiene que hacer, pero usted tiene que mostrarle que está en cambio y que no es una persona, se lo saque segura de sí misma. Empezar a subir material donde usted se exalte, donde se exalte su figura, su sexualidad, pero no sugerirle nada sexual a su amigo. Empezar a despertar la curiosidad. Que este hombre empiece a pensar, esta mujer es mi amiga, me escucha como no me escucha nadie, me entiende, no me hace escenas de celos. Si el hombre te insinúa sexo, tú le dices que no, que son amigos, que no hay que mezclar las cosas. Por lo tanto, ese no lo va a incentivar más. El endulzamiento lo va a incentivar más. La limpieza te va a poner bien la energía, te vas a estabilizar. Hay que hacer meditaciones, visualizaciones, por lo menos eso sería mi estrategia. Y hay que tener fe y voluntad. ¿Y qué es lo que pasa? Que la mayoría de la gente que busca esta ayuda no tiene ni fe ni voluntad. Y si tienen fe, no tienen voluntad para nada. Y si tienen voluntad, no tienen fe y se derrumba a la semana. ¿Por qué? Porque ese amigo, primero entiende la persona tu estrategia, esta estrategia, perdón. Pero a la semana el amigo le dice que tengamos sexo y ella dice que sí. Y como expliqué antes, a los dos o tres días él dice que está confuso, que no sabe qué quiere, que mejor cortar la amistad. Entonces ahí es donde se cometen errores, en la falta de voluntad. Si el plan es de tres meses, es tres meses, no es tres días. Pero él me dijo que me quería y que quería tener sexo conmigo. Y todo fue fantástico. ¿Y qué te dijo después? Y que estaba confundido. Y bueno, ahí está. Entonces, son procesos para gente con fe y con voluntad. Usted no tiene fe, usted no tiene voluntad, no se puede hacer nada. Su ex no está conectado, no está con sentimientos todavía con usted, no se puede hacer nada. Solo va a ser el tonto. Solo va a sufrir usted. Para hacer un aprendizaje, que en todo caso sería el aprendizaje de soltar. Entonces, cuando uno va a dar estos pasos, hay que entender cuáles son los riesgos. Cuál es el camino, cuál es el tiempo y seguirlo. Ahora, si usted busca hacer esto y en tres pasos recuperarlo en una semana, 99,999% que usted va a fracasar. ¿Por qué? Por apresuramiento, por ansiedad. Por falta de aprendizaje, por falta de evolución y porque el guía, porque el facilitador, porque el brujo que usted lleva en este proceso a su lado no sabe. Entonces, la está empujando a que resuelva esto en cuatro días y esto no se puede resolver en cuatro días. Ese es mi punto de vista. A ver. ¡Gracias!